Juan José amigos un gusto saludarte desde Zacapu Michoacán en su visita a Zacapu el secretario de gobierno Carlos Herrera Tello señaló que las personas que denunciaron hace algunos días que las despensas del programa Michoacán Alimenta habían sido ordeñadas y que solamente contenían la mitad de los insumos que deberían tener dichas despensas bueno pues recibirán doble pues apoyo de este programa que ha sido impulsado durante la contingencia por el COVID-19 al respecto de esto nos comenta el secretario de gobierno Carlos Herrera bueno obtuve yo comunicación vía redes sociales de una situación en ese sentido y lo que hice fue de manera inmediata primero parar la entrega para tener información e inmediatamente después ordenar que se duplicara la entrega a quienes habían llegado dotaciones menores aquí la información Juan José un gusto saludarte desde Zacapu Michoacán Moisés Barbosa y Alfredo Guante y Alfredo Guante Gracias.